Si te vas porque yo quiero que te vayas Si te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te besen otros labios Para que me compare hoy y como siempre Cuando tanto y tanto te amaba Tus saludos cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin nada De limón no me pides cariño Pero este cariño por ti se acabó Destrozate mi amor en pedazo Cual si fuera la jugada de niño Hoy que puedes tenerme en tu brazo No te cobro tan solo el olvido Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo rey Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo rey Arriba 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 Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abrido una herida y en mi corazón Tú, sólo tú Eres la causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer Por tu querer Que borrachito ya le ha apasionado Lo más corto Y por quererte olvidado Me tiro a la borrachera Y a la bendición Dos gardenias para ti Con ellas quiero decirte Quiero, te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Hoy en mi vida Y si uno atardece La gardenia de mi amor Se muere Es porque han adivinado Que no vamos a ser desmirados Porque existe otro que de él Porque no en grasa lo sé Me llaman abandonado Porque no en grasa lo sé Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero en grasa Si a mí me gusta que suene Pa' que los voy a en grasa Es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas Andar y andar los caminos Sin aire que me entretenga Andar y andar los caminos Sin aire que me entretenga ¡Ay! Sé que van a poder En el barrio primario Van a poner un volumen Encima de María Batón ¡Por caray, 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 caray! ¡Ay, qué ver las cosas que hacen! 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 ¡Gracias!